¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro nuevo video de navidad. ¿Y esto quién es? Asmona. Estamos en otro video de navidad. Y como pueden ver, estoy aquí con mi amigo Asae, mi origine. Y vamos a hacer la que hay dentro de la caja. Ahí vamos. Bueno chicos, esta va a ser nuestra caja. Ahí está el mona. Y ahí vamos. Ponemos la tabla allí. Hola chicos. ¿Cómo están? Con mi amigo ya les mostró esto. Vamos a transportarnos a ver eso. Pero más cerca. Un, dos, tres. Uy amigos, tan bonito, ¿sí o no? Si creen que ya tengo la voz así, es que se fue mi amigo. Y me dio mucha tristeza. Vamos a transportarnos donde estábamos. Y aquí está la caja. Aquí estamos cerquita de la caja. La caja que hicimos un día que nos quedó bien mal. Sí, eso fue ayer. Y vamos a comenzar con el video. No la vaya a botar. Si la iba a botar me lo regaló a mí. Bueno chicos, vamos a comenzar. Cuadremos la caja. Ay, adiós. Los chicos, ya comenzó a grabar. Ahí se puede ver bien la caja. Y voy a comenzar yo primero ver con el objeto. Bueno. Va, yo ya comienzo. No, no, yo comienzo. Yo comienzo. Ya 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 comienzo. Bueno chicos, vamos a empezar con algo clásico que es esto. Espere. Dímelo a acomodamos bien para que se vean. Y listo ya. Bueno, hasta el... ¿Qué es, amigos? Dígamelo. En serio. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una palmera de juguetes. No. Está cerquita. ¿Un árbol? Sí. Bueno, sí chicos, adivinó. Allá en mi pieza, ahí en la entrada, están los juguetes. Bueno chicos, ya va un árbol. Esto ya no se puede repetir. Lo vamos a dejar aquí a un ladito. Y luego, chicos, esto es lo que me va a tocar hacer a mí. Esperemos, esperemos. Yo tengo que voltearme para no mirar. No sé qué pasó. O sea, ahí se quedó. Ya vuelve. Ya. Todavía no... Todavía no esperes que estoy acomodando la cosa que... Me suena algo gigante. Es muy grande, muy grande, muy grande. ¿Ya? Ya. Bueno, chicas, ¿están viendo todo eso? Vamos, ¿qué hablas aquí? Vamos a meter la... A ver, es que es esa. Yo tengo uno lo hago. No sé. No sé. Esto no recuerdo. ¡Ah! La pistola Nerf y tenía algo más. Esa Nerf queda como naranja con gris y blanco. Queda de arroz. No es de agua. Esto se... un palo de bambú este es el palito de este y esta es la cosa esta rara que hice yo también quiero darle forma no se como llama esto pero es para formar algo pero tiene que adivinar es como un tetis esto es un cubo un cubo bueno un cubo de color rojo esto se arma bueno ahora sigo yo falta 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 si? falta voy a poner aqui en las cosas que no se pueden repetir que no sirven que ya me pueden repetir ah la concha concha, concha le puse concha le puse bueno si yo soy bueno si vieron todos los que puse mira todo lo que hay allá si vieron bueno ah eh ya listo bueno chicos ya vieron que es lo que le meti un fósforo si jiji 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 bueno chicos va a prender el fósforo vamos a verlo vamos a verlo como lo prende se va para los fondos mire mirelo uy que miedo ya vamos no lo han prendido bueno ahi volvemos y hasta el tiene que ir a buscar algo ah ahi vino patoja la patrocinadora del canal vale bueno ahi que vamos ahi va espere que a salir llegues esta buscando una cosa ya viene creo que ya viene ya viene ya viene si 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 ya uy mona espere si espere me sumo como algo extraño algo 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 no puedo mirar si uy creo que hay muchos si no uy no esta haciendo muchas cosas no hay poquitos ay pero que no cabe es que no cabe es que no cabe es muy muy grande ella no puede mirar un chino no hay poquitos con una y el chino no hay poquitos es que no hay poquitos bueno es que no hay poquitos no hay poquitos ¡Uy! ¡Eso está repleto! ¡Oh! ¡Mira mi mano! ¡Mira mi mano! ¡Mira mi mano! ¡Vais una lombriceta! Bueno, este es... La horca La horquita ¡Ajá! ¡Se mató! El gorro Ya lo sé ¿Este es el mástil? Sí, creo que ya va Sí, sí, de la pistolita La pirulita La pistolita está amarilla Vean Este, el misil este, el Vortex Esta es la máscara Uy, ya sabéis, usted metió todo... ¡Ay! ¡Me perdió! No, esto iba junto ahí, no, no, no se vale No, perdió, te vas a buscar otra cosa ¡No! ¡Uf! ¡No, tío! ¡Ah, bueno! Y la cama... ¡Tápese, tápese! Yo busco algo de... La cama de Minecraft Primero ¡Tápese, tápese! Pues toma No, yo te salgo No, yo te salgo No, yo te salgo ¡Volte a hacer! ¡Vení! ¡Chao! No, yo te salgo 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 ¡Ey! 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 No, Basilio ¿Qué? Esa bolsita Una bolsita de hielo Una bolsita de hielo Ah, desde el color No la puedes mirar Yo no sé ¿Qué figurita es? Es una bolsa ¿Qué figurita es? ¡Míralo, chico! Míralo, míralo Es un círculo Está muy frío ¡Es mucha trampa! Hola ¿Qué color es? No sé, adivine Pero no moje la caja ¡Ey! ¿Qué? ¿Está viendo chico, cierto? No, estoy viendo mi video ¡Ay! Está muy frío ¡Mamá! ¡Yo tengo una de esas! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay! ¿Es color amarillo? Sí, pero... ¿Qué figurita es? Es como un emoji Sí, ¿qué emoji? Yo no sé, así ¡Ay! ¡Usted lo ha visto! ¡Chicos, qué trampa! ¡Yo la tengo! ¡Pero tengo un emoji así! ¡Y que tiene gafas negras! ¡Mmm, chicos! ¡Sospe... ¡Sospechoso, no! ¡Sigue así! ¡Mmm! ¡Esto me suena a trampas! ¡Mendi, ya! ¡Dame ese hielo! ¡Ay, qué chévere! ¿Eso es de su cuarto o no? ¡No! ¡De la negra! ¡Sí! ¡Ay, yo puedo conmigo! Bueno, vamos a buscar otra cosa Ya vuelvo, chicos Ya voy ¿Vuelvo a poner a pasar ahí... ...esuéyese que el pediante que se unive no hubiera algo? ¿Sí? ¡ Chris, eso está súper bien?! ¡Sí! ¡Ya! ¡Listo, chicos! ¡Ahí está lo más asqueroso del mundo! Ay, no ¿Qué será, chicos? Vácilio, no, qué asco ¿Qué, chicos? Qué asco Me dio asco la arma Es que me dio asco la arma ¿Qué, chicos? Ay, mortadela, chiquitito ¿Mortadela? No Jamón Tiene que ver algo de carne, pero tampoco de jabón No ¿Carne? No Bueno, carne tiene que decir, pero ¿qué tipo de carne? Yo no sé ¿Ranchero? No Está cerquita ¿Rápido? No, es que rápido No, yo no sé La veo apachurrada Patrocina de Medellín La de mole ¿De mole? ¿Se ríne? La de mole Me está dañando ¿Se ríne? No Estoy tocando Tiene que ver con carne Tiene que ver con carne Pero no me pregunto la marca Acaso yo acaso vivo en su casa Sí Estoy ahí arriba En su casa No Pero me unía así Bueno, chicos, parece que me dañó mi cosa Esto Esto era una No, no me la digas No me la digas Bo Ya está vencido En las alchichas Son snacks Ya verá Ay Mella, poné la caja aquí Poné la caja Ay, de marido Bueno, chicos, aquí vamos a poner las cosas más asquerosas del mundo ¡No me pongas colores! Esta es la última, esta es la última ¿Listo? Ay, no Papel mojado Papel mojado No Tampoco ¡Qué asqueroso! Ale Pipe Ale Pipe No, no es Ale Pipe Es queso y manjar blanco Bueno, chicos, la caja quedó un asco No huele mal ¿Cómo sabe eso? Sabe dulce Bueno, la salida se lo acaba de comer, estaba bien hambriento Es recién horneado Y bueno, chicos, yo ya vuelvo Y última cosa No, siga, siga cosas, a mí me gusta Más difícil No, vea, sí, me anda Pero mire No, no me vayas con esto No me vayas con esto Sí, cosas que no es así, pero son difíciles No, venga, pero venga Puede ser que te pude ser, te pude ser, te pude ser, te pude ser Bueno, chicos, ahora Si no se suscriben Se la verán Conmigo A ver, se lo Y si Si no se suscriben A ver, se lo A ver, se lo Listo Ahí podemos ver a Zahel Cómo la va Una cuchara Sí, una cuchara, ¿qué? Una cuchara, normal La cuchara que le puse el otro día Bueno, una cuchara plástico Bueno, chicos, ponemos tres cosas más y nos vamos A otro video Ajá Si no se suscriben, la verán Y si no se suscriben ¡Ey! A ver, usted tramposo, bueno... ¿Qué? Cuando usted cocinó eso, yo me tapé así Bueno chicos, esto fue lo más difícil que pude encontrar Mielo Ya lo escuché Se digo ¿Qué? Mielo Vamos a poner ahí Mechiza Iu A meter la mano Uy, está difícil chicos Eso Es un imán ¡Ey! ¡Tramposo! Es un imán ¿Una cómo vas a...? ¡Mire, mire! Aquí está la cosa Y se pega Se pega ¿Y qué tiene pegado? Yo no sé ¡Ah! No sé ¿Qué tiene pegado? ¿Lo echaste ahí en el grapador? Sí chicos Pero, ¿cómo pudo adivinar eso? Lo voy a pasar Y por eso me cruzaba tanto ¿Qué cruza? ¿Quién hace eso así? No sé chicas, pero mire este imán Tiene un magnetismo impresionante Mire, mire, mire Jugando con los imanes Y mire cómo se mueve eso Demelo ¿Se siente chévere? No, deme esto Ay, casi, casi Ay, mira Quite esto Quite esto Uy, mamá Solo tiene un magnetismo Con el imán Con el imán Con el imán Ay, bueno chicos Se nos caí Bueno chicos, ya Bueno, bueno Esa más chico 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 Vamos a verla No Dios chico Vamos con la última Bueno No chicos Ay, qué haces Qué haces Estas Emojis Frio Lleváelo Al refrigerador Enviar Para el color Encabezas Cancí Sanción Estrés Ojos Hinchados Y fin Caliente Coloqué Algo Y Para disminuir La atención Para La sal Y La Enestres No Ingresen No Tóxico Igreja No Chicos Vamos con Esa más chico Esa más chico Vamos con No lo apretes mucho Vamos con Lo más difícil Chicos Y Inimaginable Y de qué Se trata Chicos Eh Debe Debe Comenzar Se trata De No La mano De Basilio No Chicos Es esto Ay casi Mire Casi Mire La tapaza Es esto Ya Vamos a ponerlo Por aquí Es Es ¿Qué es esto? Es Una nariz Si adivina Chicos Es las trampas Porque es muy difícil No No es una nariz Porque tiene Este ancho Y esto No es una nariz 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 Chicos Espere que Vas a ver Está de tramposito No puedo mirar ¿Qué es esto? No sé ¿Se rinde? ¿Se rinde? ¿Eso es como Un ganchito? No Se rinde ¿Si? Se rinde Se rinde Se rinde Ay Dios Mío Se rinde ¿Se rinde? Porque esto es chusa ¿Se rinde? Mira Estas trampas De la coja Mira ¿Se rinde? ¿Se rinde? No Bueno chico Vamos a estar Eso es una uña No Es que una uña Me lo va a dañar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se rinde? ¿Se rinde? Espere ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Entra! Vos chicos Ya No venga No Se elimina Porque está rompiendo La caja Para verla Bueno chicos Nada más Y nada menos No Eliminadas a él No 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 Se también hizo eso La tiro para allá Pero se me enredó No La tiro para allá Me lo va a dañar Me lo tiene que pagar ¿Qué? Son muy valiosos ¿Esto? Y no es oro Ni diamante Ni plata Ni nada ¿Este bronce? Tampoco Es algo que está Abajo del mar ¡Ey! Lo vio ¿De el mar? Sí ¿Otra pisa? Es muy agresivo ¿Otra? Es gris Y es un pel mediano ¿Un tiburón? Sí ¿Un tiburón qué? Un tiburón blanco Chiquito Es pe Adivine Ya no va a dar más pistas Porque después Adivina eso Un negalotón ¿Se rinde? No Es un tiburón blanco ¿Se rinde? No Es un tiburón blanco Vamos a pausar el video Porque no se va a rendir Pues nada más Y nada menos Chicos Que un diente de tiburón Sí Yo dije Un tiburón blanco Pero no dijo un diente Uy Ya sabe mucho tramposo Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ya que me pueden dejar En la cajita En los comentarios Que es lo que puedo subir más Y nos vemos Hasta la próxima Esto quedó un empate Adiós ¡Uy!